Actualmente se trabaja en los primeros 75 kilómetros del tramo desvío Carmelo Peralta-Toro Pampa. Alto Paraguay, el Ministerio de Obras Públicas informó que continúan las tareas para la rehabilitación de caminos de todo tiempo en la zona de Toro Pampa. Esta comunidad se encuentra a 65 kilómetros de Fuerte Olimpo, la capital departamental y a 750 kilómetros de Asunción. Las intervenciones son ejecutadas de forma conjunta por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC, y miembros del Comando de Ingeniería del Ejército que tienen a su cargo la ejecución de las tareas operativas, según establece un convenio firmado entre ambas instituciones. Hay que mencionar que el departamento de Alto Paraguay se encuentra en estado de emergencia, con alrededor de 650 kilómetros caminos en malas condiciones, por ello, se recurrió a un convenio con el Ministerio de Defensa con el objetivo de tener una respuesta rápida al reclamo de los pobladores. Actualmente se trabaja en los primeros 75 kilómetros del tramo desvío Carmelo-Peralta-Toro Pampa, que será un alimentador del futuro camino asfaltado Carmelo-Peralta-Loma Plata, que ya fue adjudicado. Luego se pasará al tramo Toro Pampa-Fuerte Olimpo y, por último, Toro Pampa-Bahía Negra, comentarios MOPC 2018-0823 Lina Benítez.